Descubre el juego de cuchillos de cocina profesional XINZUO. Este set de alta calidad incluye un cuchillo de chef de 20,1 cm, un cuchillo santoku de 17,8 cm, un cuchillo de carne de 20,2 cm, un cuchillo universal de 12,5 cm, un cuchillo de fruta de 8,5 cm, tijeras de cocina multifuncionales de acero inoxidable 3 CR14 y un bloque de madera de acacia. Hechos de acero de damasco de 67 capas de alta calidad, estos cuchillos tienen una dureza de hasta 6,2 HRC y un exclusivo patrón ondulado que refleja una artesanía excepcional. Con mangos de diseño ergonómico y cuchillas afiladas perfectamente, estos cuchillos son ideales para chefs profesionales y entusiastas de la cocina. Un regalo perfecto. Tienes el enlace de venta en la descripción. Los cuchillos de cocina 3 claveles de la colección Kimura son la combinación perfecta de elegancia y funcionalidad. Con una hoja de 13 cm 5 pulgadas, diseñada para limpiar, cortar y pelar verduras y frutas, este cuchillo es ligero y preciso gracias a su filo liso y martileado. Fabricado por 3 claveles, cuenta con una hoja forjada y mango de madera de paca resistente al calor y a la humedad. Estos utensilios de cocina originales y de alta calidad son ideales para chefs profesionales y aficionados exigentes. Mejora tu experiencia culinaria con los cuchillos Kimura de 3 claveles. Más información y compra en Amazon, enlace de compra. El cuchillo de chef japonés de Damasco o Oka UU de 6 pulgadas es la herramienta perfecta para cualquier cocinero exigente. Fabricado con acero inoxidable de alto carbono 7CR17MOV, su hoja afilada a 16 grados y su grosor de 4 milímetros garantizan un rendimiento excepcional. Además, viene con funda de cuero portátil y cordón para facilitar su transporte, junto con un afilador que mantiene la hoja en excelentes condiciones. Ya sea para camping, cocina diaria o actividades al aire libre, este cuchillo multifuncional es la elección ideal. No olvides que tienes el enlace de venta en la descripción. Descubre la excelencia en la cocina con el cuchillo japonés Kiritsuke M.I.T.S.U.M.O.T.O. Sakari. Forjado a mano con acero de alto carbono 9CR18MOV de 3 capas, este cuchillo de 23 centímetros de dureza 58 más menos HRC garantiza un corte preciso y duradero. Su hoja antiadherente de 2,5 milímetros es ideal para cortar verduras, frutas y pescado sin espinas con facilidad. El mango de palo de rosa ergonómico brinda comodidad y control. Perfecto para chefs profesionales y entusiastas de la cocina, este cuchillo es el regalo ideal. Hazte con él en Amazon y disfruta de la calidad y tradición de M.I.T.S.U.M.O.T.O. Sakari. Tienes el enlace de venta en la descripción. El cuchillo de chef de la serie universal de 200 milímetros de arcos es la elección perfecta para cualquier aficionado culinario. Con su hoja de precisión Nitrum, este cuchillo ofrece durabilidad excepcional y cortes de alta precisión en una amplia variedad de alimentos. Su diseño clásico y seguro, junto con su mango resistente a detergentes y temperaturas extremas, lo convierten en una herramienta confiable para el uso diario en la cocina. Con una longitud de 323 milímetros y un peso de 260 gramos, este cuchillo es ideal para todo tipo de corte. Descubre más en el enlace de venta en Amazon. Disfruta de la excelencia de arcos en tus manos. Tienes el enlace de venta en la descripción. El cuchillo de cocina profesional Mosfiata es una herramienta imprescindible para cualquier amante de la cocina. Fabricado con acero inoxidable al carbono de alta calidad, este cuchillo de chef presenta una dureza de 56 a 58 Rockwell, garantizando resistencia a la corrosión y un filo duradero de 14 a 16 grados por lado. Su mango ergonómico de micarta brinda comodidad y estabilidad al cortar. Con un diseño elegante y funcional, es un regalo perfecto para chefs y aficionados. Viene con funda, afilador y protección para los dedos en una elegante caja de regalo. No te quedes sin el tuyo. Tienes el enlace de venta en la descripción. El cuchillo de chef clásico PAUDIN es una joya culinaria que combina elegancia, calidad y funcionalidad. Fabricado con acero inoxidable alemán de alta calidad 5CR15 MOF, su hoja de 20 centímetros de largo y 0,2 centímetros de grosor es ultra afilada y resistente a la corrosión. Su mango ergonómico de madera garantiza un manejo cómodo y preciso en cada corte. Con una garantía de por vida que respalda su durabilidad, este cuchillo es perfecto para profesionales y amantes de la cocina. Hazte con el tuyo en el enlace de venta en Amazon. Nunca cocinar fue tan placentero. Tienes el enlace de venta en la descripción.